Buenos días, hermanos de todo el mundo, pero principalmente de todo Sayula y todos los pueblos originarios indígenas. Aquí, mi Sayula es Popoluca Mije. Como todo ha subido de precio en la cuestión de los alimentos básicos, pues volveré a mi comida ancestral. Y les voy a dar una demostración más de que ya estoy comprando huevos por paquete para que me salga económico. Miren, aquí estamos con tortillas que me sobran, las doro con su chilito. Y le pongo epazote de ese grande. Si alguien sabe qué clase de epazote es el que compré en un supermercado, que me diga, quiero conseguir la semilla, miren. Alguien me dijo que venía, creo, de Tabasco. Pero quiero saber de qué lugar, de qué ciudad de Tabasco, pueblo. Porque miren las hojas, son grandísimas. Y este epazote, sí aplaudo quien lo vende. Me dieron 12 pesos por todo ese mazo, miren. Epazote, hojas gigantes y un sabor riquísimo. Y riquísimo para mi shakbola. Mi caldo de frijol, cerrero, con arroz. Y chile curtido. Y chile molido en molcajete. O sea, lo siento ya por mis amigos que están y amigas que están allá en la Unión Americana. Nada más se quedan con las ganas de estar viendo lo que me voy a devorar ahorita, mira. Y si no me lleno con esto, pido mi tortilla con manteca. Y si no me lleno con una tortilla con manteca, pido otra tortilla con manteca y que le ponga mosmochi. Con bastante mosmochi. Es más, a este caldo cerrero pudimos haberle puesto mosmochi, pero para la otra. No llevo prisa, estoy calmado. Puedo cenar o comer más tarde, a las 5 de la tarde, a las 12, 12 de la noche. Porque a veces cenamos a las 12 o a la 1 de la mañana en nuestra cena. Y con lo típico. Unos plátanos asados. Unos huevos cocidos. Con unas tostadas. Con carne de cerdo, de res. O pollo. Mira, pero ahorita lo que me impacta es este epazote. Si alguien de mis seguidores sabe, por favor, que me lo hagan saber para ver si consigo las semillas, las plantas y regalarle aquí a los vecinos. Para que cada quien siembre cuando menos un metro cuadrado de puro epazote y no compremos ya. Mira, porque ahorita está caro. El huevo lo están dando a 3.50, 4.50, 4 pesos, hasta 5 pesos. Y me dicen las hermanas de allá del barrio Cantarrana. Que allá se lo estaban dando a 4 pesos y parecían huevitos de gorgolochas. Decían, allá nos venden los huevos a 4 pesos y parecen de gorgolochas. Entonces, pues, si aquí puedo comprar por bastante huevos, pues se los voy a dar a 3 pesos. Y si hay ofertas, se los daré a 2.50 para los del barrio pobre aquí, para que ayudemos a nuestra raza. Ahorita que puedo echarle la mano y a los que gusten que se les ayude, porque no todos quieren que se les ayude. El orgullo a veces está por delante. Pero yo con la bendición de Dios y con la bendición de la Virgen de Guadalupe, que a quien le pido protección y me la ha dado, quiero compartir lo poco que tengo con mi gente hermosa. Indígena Popoluca, mire, por las noches aquí los espero para darles un pancito, una galletita, un cafecito, un atole, un té de manzanilla, un té de siete flores, un té de jengibre. Porque no me cuesta nada despojarme de lo que gano, de lo que me dan de mi pensión chiquita, porque sé que ayudo a algunas personas que nunca han saboreado un manjar y tengo una gelatina de vainilla también que compro, pues también le doy para que lo prueben, ¿sí? Y todo lo que se pueda hacer, lo voy a hacer. Y yo personalmente, como lo he hecho ya con la historia que he escrito de Sayula de Alemán, que ya está plasmado en libros, está plasmado ya en conversaciones, en Facebook, y eso me llena de orgullo, eso nadie me lo quita. Eso ya quedó para ustedes, para ustedes, para ustedes y todos sus descendientes con la bendición de Dios. Su amigo Javier Zurbarán Antonio, desde mi recámara donde desayuno y almuerzo, mi cena es afuera allá en el recibidor. Abrazos. Y la gente que viene a visitarme, pues, hoy si gustan, para ir a comprar pan torta de chumeto, compro unas 15 tortas o 20 tortas de pan torta quemada de chumeto, porque ese si no, si guardo una, una torta me dura hasta 20 días y no le cae moho ni nada. Entre más días pasan, más, más bueno se pone y más rico ese pan. Abrazos para todos los que me ven en todo el mundo, en los cinco continentes. En este día tan especial, 3 de agosto del año 2022, y que se acerca la feria de Sayula de la Virgen de la Asunción, 14, 15 y 16 de este mes agosto. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!